Buenas chavales, acá en un gameplay de hoy De... Un mapa de aventura Pero no un mapa de aventura Así de hacer parkour ni nada de eso Es un mapa de aventura de terror No se por qué Pero ahora Leamos las reglas y empecemos el mapa Que estoy tan nervioso Que este va a ser el especial Halloween O no, no No se, no se Depende si el largo lo hago el especial Halloween Si no el largo no Vamos a ver, reglas No, este no va a ser el especial Halloween Porque va a ser el especial Halloween Halloween El mejor especial que haya En todos los videos de Minecraft De... Ay, después van a ver qué Usar modo peaceful A ver lo tengo Si ya tengo 95 blooms de Minecraft a 100% En caso de multijugador Sacárselo P Subitual o creativo es lo mismo Brillo 95% Prohibido romper ya que arruina el mapa En multijugador Jugar de A1 En multijugador jugar de A1 En caso de... Eso, voy a poner el link de descarga en la descripción No porque hice ahí Porque hay... Para que lo jueguen Circuito Redstone Más Galaxy Y Red Fire Construcciones Más Galaxy Red Fire Y espinaca Y el Broccoli Ya, deje la tontería Recoge tu carrito A ver A ver Viaje del terror 1 Arrebete a superar... Esto... Esto... Sigo un poco de miedo Cargado por... ¿Pero para qué la voy? Tienes para allá No! No! El viaje se llama... No! Ahí, ahí... Oh, increíble Igual da miedo Ay, qué miedo Ay! Ay! Ah, una... Estoy mintiendo eso No! No! Un payaso asesino Ay! No! 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 Voy subiendo y bajando Eso no sé Eso no sé Voy como que estoy mareado de tanto No, ni nada Es como... La casa del terror No! No! Quiero sacar las flechas No! Ahora pon! Eso no! Me tengo que bajar? Nooooo candle dejo de funcionar no puede ser todo esto no me digan que era todo esto o hay algo aquí escondido miren que el ajuste video que tal oscuro esta? me doy el ojo ya vamos ya vamos parece que me mete el troco estoy sin voy bajando igual da miedo en los modos de altura se usan mucho los bloques de comando yo los bloques de comando no he hecho ni una estoy bastante subiendo porque primero está así mejor en el agua cuánto será ah pero este no es no 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 este lo hace el especial Halloween porque es mucho porque el especial Halloween lo quiero el especial Halloween o sea que es dinamita y que no se podía romper vamos más 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 podemos podemos llegar ahí así vamos estoy en la llegada pero no no voy a morir no no igual está bueno este mapa no 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 aquí igual es largo bueno espero que les haya gustado este mapa like suscribanse y chau chau chau